Arriba y abajo, abajo y arriba, día y noche, en un ciclo interminable de trabajo duro. Nunca antes la humanidad ha estado tan ocupada y, sin embargo, tan vacía. Trabajando hasta desesperar, sentimos que a nadie le importa. Te das cuenta si te paras y miras. Si te pones a pensar, es como el ciclo inherente, como la evolución que busca una explicación natural para el universo. Un ciclo sin sentido ni propósito, que produce individuos sin propósito, sin sentido de origen, sin significado ni destino, que sigue y sigue y sigue por miles de millones de años. Yo creo que las personas no son realmente felices. Creo que la gente está buscando una solución y yo sé cuál es la solución. Detenerse La respuesta está en Éxodo 20. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. No harás en él ninguna obra. Porque en seis días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y descansó en el séptimo día. Por eso Dios lo bendijo y lo santificó. El verso 9 dice que debemos trabajar seis días. Es decir, Dios quiere que trabajemos. El Señor no fomenta la haraganería. Pero el versículo 10 dice que el séptimo día es el sábado. Ahora bien, la palabra sábado proviene de otra palabra que significa cesar o parar. Vemos que el inmutable, la causa sin causa, no cesó porque estaba cansado. Él paró para celebrar su creación. Todo lo que había creado. Y en ese día nosotros paramos para celebrar a nuestro Creador. Él nos da un sentido de origen, propósito, significado y destino que no encontrarás en ninguna otra cosmovisión. Así que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para. HISTORICIAL